Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es día domingo, el día del sol y vamos a invitar a nuestro amigo que compartimos todos los domingos nuestro amigo filósofo, etnógrafo el verdadero James Bond de los filósofos vamos a invitarlo inmediatamente estamos con para esta misión especial una música especial buscando el amigo Sila y Mora en cualquier momento me voy a aparecer nuestro amigo Sila y Mora bien un saludo a todos los que se están integrando estamos esperando al amigo Sila y Mora que ya fue invitado a que se una si, ya está invitado ya debería aparecer en cualquier momento si es que tiene buen internet hoy día vamos a hablar de la naturaleza de las señales, el lenguaje de la naturaleza y como nosotros nos hemos comunicado con ella o con algo más profundo a través de ella también puede ser aquí esperando al amigo Sila y que aparezca parece que tiene problemas con el internet dice que Sila y no puede unirse que será bueno seguiremos intentando vamos de nuevo como esto es una misión especial vamos a poner la música especial especial el James Bond de los filósofos Sila y Mora vamos Sila y vamos que se puede vamos a ver esto es porque hemos tenido que cumplir tantas misiones aparentemente imposibles aquí estamos vivos aquí aparece efectivamente nuestro querido amigo Sila y Mora Hola Ramón tiene un problema ahí está amigo ahí sí muy bien fantástico qué bueno Ramón de nuevo encontrarnos así libremente como la naturaleza con toda con el flujo la naturaleza impone sus sus flujos sus momentos sus ritmos eso es interesante que uno tiene que observar observar ese flujo ese ritmo pero porque uno quiere dirigirle la plana a la naturaleza uno quiere uno quiere obligarla a que llueva a que salga el sol obligarla a que los pájaros huelen o no huelen etcétera pero no es así también somos naturaleza somos parte del todo entonces interesante a propósito a propósito de pájaros a propósito de pájaros recuerdo algo que aprendí hace muchos años atrás de la cultura egipcia que ellos bueno ellos hablaban del lenguaje de las aves otros pueblos que hablan de lo mismo pero recuerdo batallas en que quedaba escrito que antes que entraran en combate con otro pueblo las aves de carroña circulaban en el cielo o sea como que sabían lo que iba a pasar abajo pero no atacaban hasta que las aves de carroña iban sobre el enemigo como que se esperaban y esa es una señal que les daban por lo menos en una época del antiguo Egipto para atacar usaban el lenguaje de la naturaleza en su propio beneficio claro mira y uno se explica quizás esas aves presienten el lado enemigo más débil y por eso que se iban al lado del enemigo hay otro hay otro código ahí invisible invisible para nosotros mira estoy pensando también una anécdota o más bien dentro de la tradición mapuche del gran lonco o cacique Calfucura Calfucura Piedra Azul que fue una especie de Napoleón de las Pampas que vivió hasta los 117 años y murió arriba del caballo prácticamente estuvo estuvo se convirtió en un emperador fue el hombre que conquistó todos los pueblos originarios desde el sur de Buenos Aires hasta el Chubut y más allá hasta el sur hasta la Patagonia final y por el del oeste desde el Pacífico al Atlántico o sea Calfucura mira todavía hasta que muere como en 1830 era el Napoleón como digo de las Pampas chileno argentina y se dice en la tradición de que lo guiaban dos dos aves dos guairabos dos aves que cambian a veces algunos dicen que son también las pandurrias dos pandurrias otros afirman que son dos dos patos silvestres bueno dos aves finalmente y que le mostraban el camino el camino a seguir a veces lo hacían regresar a su a su campamento cuando cuando presentían las aves que que iba a ser inútil la batalla o que iba a morir tenía era más bien eran dos aguiluchos ahora recuerdo dos ñancu dos aguiluchos que que lo asesoraban en el aire esa comunicación nosotros los humanos de este siglo hemos perdido las aves y su y su registro de las leyes invisibles de este de esta naturaleza de más arriba eso recuerdo a propósito de los egipcios que tú estás señalando en la cultura vikinga también estaban los dos cuervos de Odín que era recuerdo e inteligencia o memoria e inteligencia fíjate que la palabra contemplar con considerar mirar junto al cielo contemplar el templo tenía que también mirar el cielo pero lugares para ver el vuelo de las aves contemplar sería ver juntos el vuelo de las aves como para desentreñar ese lenguaje hay muchas culturas que hablan del lenguaje de las aves por eso los cuervos eran sagrados y siguen siendo sagrados la cultura vikinga y todas las culturas nórdicas yo recuerdo una vez que me pasó algo que era el año 96 por ahí tenía una novia y no te creo no te creo no te creo que tengas una novia el 96 ni el 97 ni el 98 ni el 2008 no tienes Ramón no tienes recursos para conquistar una mujer no te creo y me llamo por teléfono y aquí vamos de juntarnos y salgo y veo un pájaro muerto y una planta que me había regalado y una flor está muerta y me junté con ella y nos juntamos para decirme que había ingresado a un trabajo bueno a una agencia internacional de publicidad y le exigían ser soltero porque se llamaba por el mundo el hecho es que terminó conmigo curiosamente vi esa señal en la naturaleza el pájaro muerto la flor muerta pero me encontré al lado donde estábamos sentados con ella me encontré una uñeta una uñeta una púa para tocar guitarra y la tomé y me la llevé curiosamente terminamos y le di más energía a la parte musical oye mira que notable lo que dices la sabe de nuevo todavía la sabe un ave muerta antes de salir una uñeta que mira me hiciste recordar a propósito de uñeta literalmente algo yo la última salida al campo que hice con Birgit mi difunta esposa para los que no lo ubican mira fue muy revelador mira muy revelador en primer lugar encuentro yo un ala un ala rota de un trailer de un trailer o que el tewe como se le conoce en algunas partes de Chile de un trailer muerto obviamente estaba pero solo el ala rota y tomo el ala y tomo el ala y los trailers tienen en la punta del ala una uñeta muy filuda que es el arma de defensa es un punzón con el cual atacan en la punta del ala y tomo el ala y curiosamente lo sostengo y se cae todo menos la uñeta entonces yo después conservé la uñeta y que me quiere decir este signo y obviamente después que ella parte un mes después parte y encuentro esa uñeta del trailer me quería decir mira quedaré me quedaré sin alas digamos se mira el ala de mi vida pero si esa ala me deja el arma de lucha la uñeta del trailer es un punzón con el cual se defiende así más o menos interpreté el hecho mira y hubo otro otro hecho a propósito de pájaro muerto cuando la llevaba en auto a Santiago justamente en el último viaje fue muy revelador que al llegar cerca de San Bernardo una o un ave blanca no sé distinguir si fue paloma o no se estrella parece que se le fue el internet a nuestro querido amigo vamos a esperar que vuelva yo conozco un poco de la historia y es que venían del sur llegando a Santiago y raramente una paloma choca con el vidrio del auto y se muere y ahí queda estampada bueno nuestro amigo se acaba de ir vamos a ver si se puede aparecer de nuevo tiene problemas con el internet oye siempre me dicen de que hay problemas también que me cambian la voz a través de internet si me hacen un poquitito de ruido no sé no sé qué atribuir realmente pero siempre nos sucede bien voy a invitar de nuevo mi amigo Silvia que está muy entretenido esta conversación estamos hablando de los signos de la naturaleza del lenguaje de las aves entre otros aquí está Silvia y Mora lo invitamos de nuevo vamos a ver si puede unírselos la verdad es que la naturaleza como que siempre está hablando siempre hay signos hay signos que indican cosas solamente que tienen que ver con lo físico bueno mañana va a llover mañana va a salir el sol pero hay signos de la antigüedad que dice que avisan cosas el paso de cometas por ejemplo recuerdo cuando hubo acá un famoso eclipse fue mucha gente a ver el eclipse y cantar la canción nacional y después vino un verdadero desastre acá en Chile y el presidente de la época esto fue el 2019 el presidente de la época dice que le hicieron un ataque a su gobierno fue nadie habla de eso generalmente los eclipses tienen que ver con problemas con los pueblos se hablaba de que cuando hay un cometa a veces algo pasaba con los gobernantes y al parecer casuísticamente o sea el número de casos de estos eventos dice que sí que algo hay que algo sucede estoy invitando a Chile y dice de nuevo que no puede unirse al sistema tendrá problemas con internet espero que no vamos a ponerle la música de James Bond vamos vamos a Chile utilice todos tus recursos ahí para que se nos una ahí debe que estar conectándose vamos a ver de nuevo la invitación ya está hecha ahora tiene que esperar que tenga web internet me recuerdo que bueno él se crió en el campo fue de familia de campo su padre hacía las veces bueno era un policía de allá era un carabinero y cuenta una una anécdota bien extraña en esa época perseguían acá al famoso poeta Pablo Neruda y va el papá de Chile lo encuentra en la cordillera se había dejado barba Pablo Neruda y lo mira el papá de Chile y Mora mira a Pablo Neruda y mira a su caballo y le dice oiga amigo con ese caballo no va a llegar muy lejos porque tenía como una pata herida y fue el padre de Chile y Mora y le cambió el caballo al premio Nobel de literatura Pablo Neruda para que él pudiera escapar porque lo buscaban acá para matarlo así que ojo con esa anécdota porque curiosamente el hijo de ese hombre que ayudó a escapar a Pablo Neruda que sea que estemos de acuerdo con su creencia o no el hijo de ese hombre llegó a ser un gran escritor y filósofo que es Chile y Mora que ahora lo estamos esperando ahí tienen otra otra cosa rara de la naturaleza cuando uno hace el bien siempre se devuelve el bien bueno se dice que también el mal se devuelve pero enfoquémonos en lo bueno el padre de Chile y en plena cordillera en plena naturaleza vio a este hombre lo reconoció le cambió su caballo y era jefe de los carabineros y de la policía le cambió su caballo y listo y gracias a eso tenemos otra historia que contar acá un premio Nobel más en nuestra patria parece que nuestro amigo Chile efectivamente tiene un problema un poco más grave de internet porque no se puede conectar lo vamos a esperar un instante más hay varias anécdotas con Chile en el sur bueno su padre era muy exigente lo hacía carrear guano en una carretilla mientras su amigo estaba jugando eso no le gustaba a él pero también lo ayudó a buscar otros horizontes y no sé una vida tan ruda encontró su su liberación en en las letras mira aquí parece que aparece de nuevo nuestro amigo Chile aquí está estaba contando la anécdota de tu papá cuando cuando salvó a Pablo Neruda le cambió el caballo porque siguiera huyendo ¿puedes contarle a tú un poco? ah claro mira él era él era amante de los caballos el quitador y era carabinero carabinero y como como buen jinete lo comisionaron para que persiguiera Neruda que se escapaba por el sur por la zona de 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 Liquiñe por ahí de la la zona de los de los ríos y lo encuentra lo rastrea era buen rastreador buen jinete iba con otro policía estamos hablando en los años 50 cuando Neruda era senador y y González Videla el presidente de entonces lo lo expulsa a todos los comunistas primero es un pacto si ustedes recuerdan con la con la con la con el partido comunista y lo ayudan a González Videla a llegar al poder pero después González Videla desconoce eso y pone en exilio pone al margen de la ley el partido comunista y entre esos al senador Neruda bueno y comisionan a mi padre para que lo rastree rastree su su búsqueda porque se escapa para la Argentina y en una zona boscosa también de la cordillera él descubre que hay un caballo que manquea y claro y descubre al senador Neruda al poeta Neruda haciendo sus necesidades al pie de una 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 un depósito a la naturaleza mira y se da cuenta de que el caballo está mal tiene cortado los ligamentos el caballo Neruda lo había forzado demasiado y le hace una propuesta le dice senador yo lo busco a usted estoy comisionado para para arrastrarlo y llevarlo preso a una ciudad pero yo amo más los caballos que ninguno a mí no me interesa la política le cambio el caballo pero esta historia nunca más se va a hablar coincidía que el caballo de mi padre era del mismo color del caballo Neruda yo no puedo ver tolerar un caballo que tenga los ligamentos cortados y que sufra entonces le cambió el caballo desmontaron cambiaron monturas e hicieron un pacto usted senador nunca más va a hablar nunca va a hablar de que yo hice esto y yo tampoco voy a hablar que lo encontré entonces eso le permitió a Neruda escapar para la Argentina llegar a Buenos Aires y de ahí a Francia y le permitió escribir residencia en la tierra y todas las alturas de Machu Picchu todo lo que vino después entonces yo cuando mira cuando le hice un homenaje a mi padre al lanzar el libro de Coinhueco en la plaza del pueblo yo quise nombrarlo quise nombrarlo como lo subí de grado era simplemente un cabo mi padre entonces lo subí lo nombré capitán del caballo de la poesía y contesta anécdotas porque salvó a Neruda y salvó a un poeta mundial después si a Neruda lo toman preso después lo llevan a Pizagua y lo iban a matar eso fue la historia del caballo con los ligamentos cortados y que mi padre curó el caballo después obviamente así que así se escribe la historia con los animales también y la naturaleza las musas que tampoco tienen nada que ver con política que inspiraban a Neruda vinieron sobre el hijo del hombre que salvó a Neruda que eres tú y escribiste tú más de 40 libros y artículos y participación en televisión y profesor universitario y todo sí yo lo veo así mira lo ves así ahora te estás desquitando a propósito de las musas que me visitan oye como si tú no tuvieras visitas de musas tú que eres también creador y artista Ramón mira a propósito de musas se representaban en el arte antiguo a las musas como como aves también ¿no? aves no en vano mira los ángeles al poner al representárselos con alas también conservan ese aspecto de lo alado de la naturaleza ¿tienes alguna historia Ramón de perritos de algún perro? creo que alguna vez te escuché alguna historia vinculada y cómo te te otorgó una enseñanza por supuesto fíjate que llegó una de estas tienen un nombre especial yo le digo perra siberiana y llegó una perra siberiana al barrio y andaba así como loca con su ojo celeste y todo y yo le decía hola lobita y después supe de que había tenido había parido sus hijos y le robaron sus hijos para venderlos porque son muy lindos son como ositos blancos así y la dejaron ahí y como que siempre andaba rastreando sus perros nunca los encontró y yo todos los días sagrado pasaba por ahí y la saludaba hola lobita la verdad me miraba y un día voy pasando y le digo hola lobita y viene saltando con sus dos patitas así y así así no porque no ladran y saltaba y me hacía fiesta y le dije ¿qué te pasó lobita? ¿por qué estás tan contenta? y fue y miró y se dio vuelta y me hizo para que mirara había encontrado un perro igual que ella de ojos celestes pero con unos tajos y todo más viejo y estaba feliz con su novio te vino a comunicar el feliz encuentro fíjate que eso el estado de los animales que a veces son los animales un poco así oscos están bien todos estamos diseñados para estar de a dos la naturaleza nos muestra eso siempre son macho y hembra como en toda la creación y se acompañan fíjate deja agregarle esto en la misma época había un enano que vivía cerca de mi casa y siempre estaba osco así siempre y siempre lo voy a decir y un día lo vi sonreír nunca lo he visto sonreír y detrás de él venía caminando una enanita embarazada igual a él y la vida es de a dos me acuerdo siempre se decía que vieron en el jardín del Edén que el hombre estaba solo y dijeron no es bueno que el hombre esté solo haremos compañía idónea para él la naturaleza es de a dos claro y la naturaleza tiene claro los polos lo macho y hembra lo masculino lo femenino los polos porque los opuestos cuando los opuestos están presentes esos son los que se atraen los opuestos producen la fecundidad como hay atracción la polaridad produce la atracción y por lo tanto la atracción la fecundidad eso hoy día no está tan claro hoy día se nos ha querido confundir con que no existe la ley del magnetismo y de la polaridad de lo diferente mira no quiero olvidarme de una anécdota que yo que yo observé que yo viví en mi niñez con un perro también mira me mandaron a comprar yo era niño vinagre a una casa que estaba un poquito en las afueras del pueblo en ese entonces en los pueblos del sur de Chile todo se producía en casa el vinagre el vino habían viñas familiares en todas partes y no estaba el dueño de casa el señor que hacía el vinagre tendría unos ocho años y vi esta escena llega a casa y llega cansado venía de trabajar en el campo y me saluda con mucha amabilidad se llamaba don don Ramón Acuña y me dice espéreme porque yo quiero comer algo y me acompaña después a la bodega que estaba un poquito retirada a una bodega donde tenía el vinagre y el vino y al pasar le dice al perro oye le dice tú que estás echado ahí tú deberías ir a buscarme el caballo porque tengo que de nuevo en un rato más salir le dijo así como una broma yo me voy a lavar un poco y yo observé que el perrito se paró de inmediato y se fue se fue de la casa yo lo esperé que él comiera un poco y me llevara donde estaba el vinagre y en el intertanto cuando me está entregando el vinagre después de unos de una media hora más o menos veo que el perrito trae de un lazo cogido de un lazo al caballo y el caballo estaba como a a ver como a unos dos kilómetros del pueblo el perrito cruzó el pueblo cruzó la plaza y fue a buscar el caballo y lo trajo de tiro de tiro y fue un asombro él se asombró y le dijo ya entonces a la próxima te voy a mandar a pagar una deuda al banco le dijo algo así fue tan fue tan simpático esa anécdota que yo vi que el perrito entendió perfectamente la orden del dueño del amo y se paró presto y trajo el caballo que bonita historia que bonita anécdota bonita 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 oye tú tú ¿tienes alguna forma de comunicarte habitualmente con la naturaleza aparte de estas anécdotas que conocemos habitualmente te comunicas con la naturaleza por así decirlo de alguna forma mira dos cosas más bien intento y observo la lectura de los signos de la naturaleza yo creo que nosotros estamos llamados a eso a leer los signos entre paréntesis me gusta mucho un verso de un poeta chileno me olvidé el nombre que dice no es tiempo de huir sino de interpretar de leer los signos no son tiempos estos de huir sino de saber interpretar los signos entonces yo creo que tengo capacidad por práctica de saber leer lo que las señales me quieren señalar los signos cuando por ejemplo mira vuela una mariposa o se arrastra un caracol a la puerta de uno cuando aparece un escarabajo que son mis animales de poder más favoritos ahora que estoy en el sur mira estoy en un lugar donde donde viven bandurrias el ibis el ibis es una la bandurria es una es un ave de esa de esa categoría igual que el ibis de egipto que yo viva ahora que esté aquí en un lugar donde hay tanto ibis me parece un signo poderoso poderoso porque siempre han sido para mí un ave sagrada es un ave sagrada el ibis o bandurria lleva los mensajes arriba y trae mensajes desde el cielo según la tradición la manera como como a ver me me comunico con la naturaleza yo diría que es cuando hago ciertos rituales porque los ritos el saludo al sol por ejemplo en la mañana el respirar profundo el comunicarse con los planos que están más arriba de uno el el nombrar o el intentar conectarte con con el mundo superior que está más allá de la atmósfera hacer un saludo al sol eso es una forma también de mi forma de empezar el día despedir también la luz una manera de despedir y de conectarme con la naturaleza es por ejemplo algo que también enseño en la ontoescritura de repasar el día repasar y por ejemplo enumerar las cinco maravillas del día a ver qué milagro pequeño milagro pequeño gran milagro hoy día se ha pasado en mi vida y ha llegado a mí por ejemplo estoy viendo justamente volar directo aquí una una bandurria en fin esas son formas por lo menos mis formas de comunicarme con la naturaleza estar atento agradecer los fenómenos tan preciosos que aparecen a la vista de uno y por supuesto en verdad la naturaleza es un libro es un libro abierto y eso hay que saber saber leer estando atento yo hago lo mismo que tú de hablar con el sol en las mañanas y ahora también al atardecer y recuerdo también momentos pero muy especiales que es como imagínate esto estoy en el patio otoño y de repente delante mío aparece verde esmeralda con la cabeza roja naranjo dorado y haciendo así un picaflor un colibrí ahí al lado mío y nos miramos y yo lo miro y como que y le hablo le digo yo no entiendo lo que dices pero sé que es importante mi alma lo entiende gracias diles que ya recibió el mensaje y es como después de esos momentos es como es como un input de energía viene un periodo bueno especialmente cosas potentes poderosas ese pájaro en particular el colibrí a mí es muy especial y lo otro que me pasó en el famoso golpe de estado que le hicieron a Piñera también le dice el estallido social o delictual como quieran llamarlo fue social después se volvió delictual yo estuve ahí y sabes qué y de repente en plena marcha bueno somos adultos en plena habíamos un millón y medio de personas y siento mi necesidad como Pablo Neruda de ir buscar un árbol rápidamente para desaguar estaba ahí mucho rato y voy y me pongo al lado de la iglesia de San Francisco de la Alameda donde mi tío el hermano de mi madre Víctor Blumenthal era el que tocaba el armonio se tome con las manos en los pies y voy ahí estoy en mi proceso y de repente subo la mirada y en el ducto donde bajan las aguas de los techos de la iglesia hay gigante la pluma más grande de águila real que he visto en mi vida y la tengo conmigo está en mi dormitorio y la tomo y dije wow es mía me la llevo y es como que de ahí vino ese momento de hablar en las redes yo ya hablaba de antes tres años antes pero empecé a hablar muy directamente de las cosas que están pasando en este mundo y de todos los engaños porque antes hablaba de temas en general me puse a hablar pero sin anestesia quitar los velos que ocultaban las cosas que ellos desean ocultar el águila el colibrí para mí son sagrados claro porque son dos son dos aves que tienen una clarividencia la sutileza del colibrí el mundo sutil que a mi juicio debe ser la encarnación de los mensajes de arriba y el águila la visión la visión suprema la visión desde arriba mira y lo que tú haces Ramón en verdad es un servicio tan necesario porque la manera de que las personas puedan salir del laberinto del laberinto que nos han metido es subir y mirar desde arriba uno puede encontrar la salida del laberinto solo si se eleva por encima del laberinto y lo que tú haces con ese signo de la pluma del águila que te llegó en un momento tan especial lo interpretaste a mi juicio muy pertinente ese es tu deber de mirar la realidad como el águila y comunicarla por eso te llegó la pluma la pluma es un símbolo también si bien es cierto el énfasis tuyo no es tanto el escribir pero si el comunicar mira y en esto la naturaleza se expresa de distinta manera no en vano mi apellido materno es Penrose Penrose en irlandés pluma roja entonces ya más o menos uno tiene también la naturaleza te prescribe antes de hacer ciertas tareas por ejemplo tengo una una amiga que es editora a ver ella tiene esta amiga tiene como apellido Page entonces es muy notable que ya en su apellido estaba el oficio el oficio mira la naturaleza la naturaleza es sutil pero es clara es clara yo creo que esta estamos teniendo problemas de nuevo con el internet con nuestro amigo Silley Mora estaba hablando de eso de que hay gente que viene marcada por los nombres por los apellidos incluso por las calles donde uno vive o por los números el número de las casas los marcan números es como que la naturaleza como viene ya repartido como como un mazo de cartas vienen repartidos ya los personajes ustedes van a hacer esto 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 y esto otro recuerdo que una vez anduve en la Patagonia yo recorrí hasta campos de hielo norte dos días en Jeep y el guía que me llevaba se llamaba Guido y me ha pasado varias veces que los nombres coinciden con el oficio de la persona de hecho hay bueno hay todo no una creencia sino una casuística el número de casos que coincide que las personas que se llaman de esta forma tienen este carácter no es una ley pero sí hay una predisposición al parecer por eso aparte de los nombres y todo eso se busca a veces que los niños nazcan en ciertas épocas especiales por ejemplo ahora de febrero para adelante va a ser el año del dragón en todo oriente del Tíbet hasta la China se prefiere tener hijos dragones porque dice que les va a ir mejor van a ser como las águilas entre los hombres los que guían vamos a ver si podemos recuperar a nuestro amigo Céline Mora que tiene problemas con su internet él está en una zona rural viene al sur así que puede ser por eso lo vamos a invitar yo creo que va a ser casi como para despedirnos ya pero estamos invitando a nuestro amigo que está hablando de la naturaleza y sus señales que vienen a través de las aves a través del cielo a través de los nombres de las personas a través de las costumbres que uno tenga de buscar también esa comunicación y ese lenguaje con la naturaleza a veces uno simplemente como el saludo al sol que habla uno habla con el cielo y al parecer el cielo escucha porque después viene la respuesta me ha pasado muchas veces que tengo no sé cómo solucionar esto cómo enfrentar estos otros y pido ayuda al cielo y en el transcurso del día a veces se solucionan generalmente así es rápido no es algo que tenga que esperar en una meses no es algo es una comunicación directa rápida a veces hay que esperar un poquitito más dependiendo de las cosas pero existe una comunicación con la naturaleza bueno nuestro amigo parece que no se puede conectar ahí viene ahí estamos de nuevo contactándolo ahí está ese círculo que se está conectando pero está con problemas con internet ese símbolo inequívocos que tiene problemas aquí está amigo buscaste un lugar sí 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 perfecto perfecto ya de nuevo el tercer intento sí oye estaba contando eso incluso la naturaleza como tú señalabas a veces nos marca con nombre nombres yo contaba que tenía un tipo que me guió una vez a Patagonia unos lugares difíciles el tipo se llamaba Guido 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 Guía interesante muy interesante para ir recapitulando ya que estamos no tanto pero estamos a cinco minutos de la hora tú te comunicas diariamente con la naturaleza y la naturaleza siempre te contesta siempre oye siempre porque mira cuando uno está un poco alterado siempre aparece aparece el fenómeno de la serenidad de la de la de la paz alrededor mío mira una forma una forma que yo tengo de comunicarme con es algo muy simple pero que tienen los antiguos muy claro mira el ducharme con agua fría el agua fría te despierta te activa el agua el agua elemento de la naturaleza ahí se le fue de nuevo el intendente al amigo Silex está hablando de esas prácticas de las duchas con agua fría que hacían los vikingos los celta también lo hacían en el Opus Dei la gente lo obligaban a eso yo al igual que Silex me baño con agua fría invierno y verano también y caminar descalzo es otra es otra fórmula que yo he adoptado para para comunicarme con la naturaleza la planta de los pies y sobre la hierba con rocío es inmejorable la forma de comunicarme con la naturaleza sí sobre todo en esta época de verano y fíjate que toda la gente en Europa por lo menos en los países que están son los países desarrollados toda la gente camina descalza en sus casas incluso en invierno adentro de la casa nadie va a estar con zapatos todos están descalzos a pie pelado sino con calcetines de lana que se yo pero es costumbre estar bien bien aterrizado al parecer al tener buenas raíces nuestra mente también se puede ir hacia más arriba porque la gente se hace más inteligente más tranquila más sabia al parecer por lo menos tienen control de sí mismos esas sociedades y no tienen que estar mendigando esa ayuda de otros como el caso nuestro es muy buena costumbre bañarse con agua helada caminar descalzo hablar con el cielo y respirar profundo respirar toráxicamente respirar conscientemente mira lo hemos conversado con Gastón Sublet por ejemplo yo le pregunto Gastón ¿a qué atribuyes tú de que tengas tan buena salud a los 95 años a los 96 años? me dice mira porque desde muy joven yo aprendí a respirar a respirar profundo a respirar consciente ese es otro secreto que no es secreto pero que también hemos olvidado lo más elemental ducha de agua fría caminar descalzo respirar profundo son cosas básicas pero que la modernidad nos alejó totalmente de ellas sí y lo más importante hablar con el cielo y a veces aprender cuando uno ve que hay símbolos como esto que hablamos de las aves la palabra contemplar tiene que ver con las aves muchas o todas las grandes civiles antiguas hablaban del vuelo de las aves interpretar algo hay algo hay ahí ciertamente no creo que alguien tenga toda la verdad al respecto pero uno puede ir avanzando ir desentrayando balbuceando algunas de esas cosas para sentirnos realmente conectados con algo superior no sea solamente una creencia efímera sino que sea algo una praxis un camino de vida diario como decía Sile todos los días ir saludar al sol hablar con el cielo a propósito que ya estamos en la hora amigo yo sé que empezaste de nuevo uno de tus estás recibiendo gente en tu grupo que tienes de escritores de gente que está en el gimnasio del alma ¿cómo va eso para este año? Mira va muy bien en cuanto que hay continuidad larga de personas de distintos países que se han inscrito en esta membresía es una es una comunidad que se adquiere que se pertenece por membresía trimestral semestral o anual ¿no? y las personas también puede haber una membresía mensual y las personas tienen como los otros años pasados derecho a cuatro o cinco talleres intensivos los días lunes de dos horas donde cada uno regina sus experiencias y las analiza en base a preguntas ¿no? básicamente el método es profundizar en nosotros en la experiencia por ejemplo de estar vivo en la naturaleza en la experiencia de porque somos naturaleza ¿no? aunque vivamos en el cemento vivamos en una ciudad el cuerpo nuestro es naturaleza y tiene sus procesos naturales que es preciso atender pero que también también somos somos una tenemos tenemos también algo superior a la naturaleza ¿no? o como queramos llamarle tenemos una sobrenaturalesa ¿no? al final al final mira los antiguos mapuche tenían una frase tan interesante no existe no existe el mundo sobrenatural estrictamente ¿no? no existe el mundo que vaya más allá de la naturaleza en verdad solo existe lo natural desconocido entonces la limitación es en este gimnasio del alma a que vayamos conociendo lo natural que desconocemos lo natural profundo lo natural invisible ¿no? y eso tiene también otro aspecto que no hemos hablado de lo hemos hablado en otros en otros momentos ¿no? en la naturaleza tiene planos invisibles y eso tiene que ver con el espíritu con la mente con el alma ¿no? y por eso se llama gimnasio del alma para trabajar esos aspectos invisibles de nuestra naturaleza y de todo lo que nos rodea ¿no? del cosmos infinito tan amplio tan vasto que en su encarnación no vamos a poder vivir la invitación es a eso ¿no? a conocernos a través de la escritura personal escritura autobiográfica en este gimnasio que ha comenzado este año bien los que quieran participar con Silei escríbanle piden la amistad en sus redes sociales en Instagram en Facebook y escríbanle a su correo personal que es nexo arroba silaymora.com nexo arroba silaymora.com yo saqué una serie de lo llaman kits de armas para esta guerra que son armas culturales los que están interesados pueden escribirme a freire ramon arroba gmail.com eso querido amigo me envío un gran abrazo y no 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 no